Lo conocí cuando desde muy joven fue contratado por Pablo para estar a su lado y, muchas veces me dijo que lo apreciaba porque era uno de los hombres más leales que tenía, siempre dispuesto a acompañarlo. La historia de Pinina inicia el día que decidió robarle el radio a un carro, mas no sabe que dicho radio era de Pablo. Pinina acostumbraba a robar radios de carros para luego revenderlos y obtener un poco de dinero pero el día que le robó a Pablo su vida cambió. Su infancia fue en la miseria de los barrios marginales de Medellín. Se hizo ladrón de poca monta a los 12 años, pandillero a los 14 y a los 15 sicario. Nunca imaginó que lo que él consideraba un robo más terminaría por catapultarlo en la historia de Lampa. Un día salió a robar al parque del cementerio San Pedro y cometió el hurto de un reproductor de música de un auto que pertenecía a Pablo Escobar, quien ordenó a sus hombres que encontraran al ladrón pero no para justiciarlo. Lo quería en sus filas por la habilidad que había demostrado al robar y el coraje de no importarle si ese auto pertenecía a un poderoso. Lo encontraron y encajó a la perfección. Al mismo tiempo se convirtió en el reclutador de otros jóvenes que vivían en zonas pobres. Su consagración en el mundo del mal fue haber estado a cargo del primer magnicidio del cartel en la baja del ministro Rodrigo Lara Bonilla. Pinina contrató y pagó a Bayron de Jesús Velázquez, Iván Darío Guisao Álvarez y a los demás integrantes de la banda que ejecutó el atentado el 30 de abril de 1984. Pinina acorralado por la policía. Había una recompensa millonaria por su cabeza y quien traicionó al matador, rey, de Escobar fue su empleada doméstica. Ella le dio la ubicación y los horarios de Pinina. Sin embargo, equivocado y cegado por su odio, Escobar mandó a matar a los dos hombres de confianza de su sicario porque pensaba que ellos lo habían traicionado. Sin Pinina, Escobar no fue el mismo, como si hubiese perdido una parte suya. En su libro bestseller, Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, la viuda del capo narco Victoria Henao, hace referencia al sicario en varias oportunidades. El jueves 14 de junio de 1990 quedé sin palabras cuando el noticiero del mediodía dio a conocer la muerte de Pinina en una operación de la fuerza elite de la policía en un edificio de el poblado donde vivía con su esposa y su hija. Lo conocí cuando desde muy joven fue contratado por Pablo para estar a su lado y muchas veces mi marido me dijo que lo apreciaba porque era uno de los hombres más leales que tenía, siempre dispuesto a acompañarlo. A medida que crecía su fortuna surgió la necesidad de contratar guardaespaldas, el primero fue Pinina y luego Chopo, la Yuca y Pasquín, quienes se convirtieron en nuestras sombras. Con el paso del tiempo llegarían decenas de hombres que conformarían el poderoso ejército de jóvenes, de los sitios más deprimidos de Medellín, que se jugarían la vida por mi marido. En otro tramo describe a Pinina como el mensajero entre Pablo y ella, cuando su marido se iba de viaje o estaba en graves problemas, y además cuenta que solía cuidar a su hijo Juan Pablo. Por todo esto y pensando en distraer a nuestro hijo, mi marido le regaló una motocicleta honda de 50 centímetros cúbicos, pero como no había quien le enseñara a manejarla le ordenó a Pinina que viajara desde Medellín para estar con el niño. Así ocurrió, y a partir de ahí el guardaespaldas se vestía de blanco y salía a trotar todas las mañanas mientras Juan Pablo conducía la moto. El 21 de febrero de 1988 Juan Pablo estuvo a punto de ser secuestrado, y el sicario tuvo un rol importante para evitarlo. Ese día mi hijo llegó al apartamento muy asustado por lo que había sucedido cuando su padre lo salvó de que se lo llevaran. Me contó que poco antes de participar en la competencia de velocidad en moto en el complejo de Bello Nikia, al norte de Medellín, varias camionetas se atravesaron en plena pista y de una de ellas bajó Pablo y le dijo que estuviera tranquilo porque se había enterado de que querían secuestrarlo. Mi marido dejó a Pinina con otros muchachos para cuidarlo mientras terminaba la competencia y, luego, lo llevaron de regreso. Pinina hubiese llegado muy lejos. Hubiese sido un Pablo Escobar 2, dijo una vez Popeye. Su muerte fue un duro golpe para Escobar y para el cartel que desde ese momento comenzó a desmoronarse.